La marca Mariana es una constante. María es la testigo fiel, amorosa e intercesora, mujer que conduce al Hijo y que abre el camino hacia el Padre. Vamos a tratar de traducir un poco para nuestra vida algunas actitudes de María para vivir en lo cotidiano, porque en esa no hay otra cosa que el Evangelio que tratar de vivir lo cotidiano. La inmensa mayoría de nosotros y de todas las personas, entre ellas la propuesta de CBX, intenta vivir la vida cotidiana con el mayor sentido de humanidad posible. Pero hay, y lo sabemos todos los que estamos acá, una gran dificultad. La de estar sometidos a una intensa presión que viene de la gran cantidad de cosas que hay que hacer y responder todos los días. De múltiples y simultáneas responsabilidades que hay que asumir y que hacen del ritmo de vida, muchas veces autoimpuesto por nosotros, y de la diversidad de frentes en las que hay que, muchas veces, pelear. Si agregamos que muchas veces queremos, los que estamos acá, supongo, cuidar un poco más nuestras dimensiones interiores de la vida, la dificultad aumenta mucho más actividades y además vida interior. Se experimenta muchas veces contradicción, choque e incompatibilidad entre las exigencias interiores y las exigencias de la vida estudiantil, laboral, familiar y social. Como decía Frank Kafka, despertarse es el momento más arriesgado del día. Pareciera que armonizar todo lo que tenemos que hacer cuesta mucho. A veces cargamos pilas, pero por experiencias puntuales, que reaniman un tiempo e iluminan. Yo me acuerdo cuando volvía de mis retiros de colegio, no crean que estoy hablando de la prehistoria, estaba convencido que el mundo iba a cambiar a mi alrededor y a los seis días nuevamente parecía que todo se desordenaba. Pero a veces la realidad es muy tozuda y termina imponiendo su lógica y ritmo. ¿Por dónde encontrar caminos de ornear esto? En María CBX ha encontrado caminos de escucha, de no ser sorda al llamamiento del Señor, de entrega, de servicio y de una persona que conduce o muestra al Hijo. Porque el hacer cotidiano es la expresión de nuestra vida. Lo que hacemos todos los días es lo que expresa lo que somos. Cada persona tiene un horizonte claro y concreto que a veces se va perdiendo con el tiempo. Quisiéramos tener un proyecto de vida, quisiéramos tener una dirección que ilumine, que enfoque los pasos que damos en lo que hacemos todos los días. Quisiéramos que tuviéramos un plus, llamémoslo magis, que dé calidad y sentido a lo que se va haciendo, a la relación con las distintas actividades de todos los días. Que nos permita elegir en función de ese horizonte que queremos tener. Así, las cosas que hago, que hacemos, quedarían referidas unas a otras por la búsqueda de un mismo horizonte, no de diversos horizontes. Y aquí me gustaría situar la palabra que puede ayudarnos en esta instrucción ignaciana. El horizonte que Ignacio vio es la palabra ayudar. igual servir. Ayudar es el verbo que Ignacio de Loyola, con el que Ignacio de Loyola expresó modestamente su gran deseo de hacerle bien a todas las personas. es casi como un lema de servicio y sencillez, que eso es María. Ayudar, igual servir, pone en juego y en relación todas las dimensiones de nuestra vida. Ayudar, servir, nos va a permitir integrar acción y contemplación. servicio a los demás y cuidado de nuestra calidad de vida personal. Ambición en tener metas grandes, pero al mismo tiempo humildad en nuestro modo de situarnos en las cosas pequeñas y cotidianas de todos los días. Ayudar, servir, proporciona un horizonte compartido con los otros miembros de nuestra comunidad, con todo aquello que la vida nos demanda afrontar. Nos permite mirar lo global, no quedarnos en un solo lugar. Los pokémones están en un solo lugar, no lo global. El otro día maté un pokémon a todo esto, capturé uno, me hicieron capturar uno, sentí una alegría muy grande, pero pasajera. Tengo que decir lo pasajero que fue porque no la tengo en aplicación. Mirar lo global, pero al mismo tiempo comprometerlos con lo concreto, lo que tocamos todos los días. Por eso María se queda ayudando a su prima Isabel. Afrontar la aridez de las luchas estructurales, pero al mismo tiempo sin perder la sensibilidad por los gozos y alegrías de cada persona que está a nuestro alrededor. Mirar lo amplio, pero al mismo tiempo ser capaz de mirar al que está a nuestro lado. Cada dama y cada idea personal pasa a ser parte nuestra. Hacemos las cosas que hacemos, pocas o muchas, a veces quizás demasiadas, unas nos gustan, otras menos, unas son escogidas y otras nos llegan por casualidad todos los días impuestas. La verdad que hay muchas cosas impuestas, solamente se levantan contentos a tomar desayuno los de los avisos comerciales. ¿Han visto cómo se levantan esas familias en los avisos comerciales? Con una alegría como diciendo otro día más. Juntémonos un rato y convivamos. Unas las hemos elegido, otras no tenemos más remedio que aceptarlas, pero en todos los ámbitos tenemos que elegir todos los días cómo transformar nuestra vida en un servir y una ayudar ignaciano. Terminemos. Ojalá que encontremos pistas como aconchó María de una vida íntegra y sólida en todos los aspectos. Lo importante sería tener una mirada atenta a las necesidades de las demás personas que es lo que hizo María con su prima Isabel y después mucho tiempo más. Lo importante sería tratar de descifrar qué nos está pasando. Eso es actitud de discernimiento para tener cosas que innovar, que replantear, que pensar, sólo así la vida se vuelve un poco más dinámica y nuestro actuar se convierte en ayudar. Ojalá que no solamente veamos que necesitan los demás, discernamos qué es lo que tenemos que hacer, sino que también seamos un poco más gratuitos y ganemos en gratuidad como lo hizo la Virgen María, que es hacer más por las personas que lo necesitan y el ser gratuitos nos invita a descentrarnos, a no convertirnos a nosotros en el centro del universo. Ayudar para servir con una mirada atenta, en actitud de búsqueda y de servimiento, con gratuidad. Esto lo hacemos con otros, esa es la vocación comunitaria. Danos, Señor, por medio de María, nuestra Madre, este regalo de la espiritualidad ignaciana. Y así sea, Amén.